y ya va shalom ya va shalom rafael vamos a hablar de la para allá de esta semana ahora ya bien interesante un mensaje para nosotros para el pueblo de israel pero indirectamente ya le está hablando a las naciones del mundo sólo vamos a ver más adelante y moshe empieza la parasha exhortando a diciéndole al pueblo diciéndonos que cumplamos la torah mucha empieza esta parasha exhortando al pueblo a cumplir la torah y se acerca roche sana el día del juicio que juzgan el mundo entero y si pensamos más adelante esta parasha nos va preparando para estar listo y hacer lo correcto noche la torah es eterna no podemos ver lo que ese mensaje fue en el pase tiempo este mensaje es para todas las generaciones eso es para nosotros moshe nos está alentando a cumplir la torah la torah tiene serias advertencias que a veces las advertencias nos despiertan a hacer lo correcto dice nuestro sabio la mayoría de la gente un nivel bien elevado la gente se acerca por la mola hashem la mayoría de las personas se acercan a hashem por temor después llegan al amor pero la mayoría de las personas se acercan por temor por lo que han hecho malo su noche nos está alentando a cumplir la torah como dije está para allá es una aceptación al pueblo nosotros por de israel pero también podemos sacar una enseñanza aquí para el resto del mundo vamos a ver vamos a ir a la parasha de esta semana a bajen aán al capítulo 4 versículos 7 y 8 de esta paracha ya lo malen gracias a todos los que nos están viendo en lo que se conectan y lo que buscan en el capítulo 4 versículos 7 y 8 salón a varo a erika a mi hermano a salón a esta costa rica está viendo varo salón esta argentina erika salón a maría a rajel salón bendiciones a josé gracias por los buenos deseos a lo ida que siempre nos ve a roberto y a los demás que nos están viendo se va a chalón todavía faltan las cuantas dos horas un poquito más para que piense el shabbat o para que me vaya para la sinagoga nosotros hacemos los efe sefaldí hace recibe el shabbat más temprano soy empiezo a ser mi hija a las 7 en la sinagoga y aquí todavía son las 5 y 25 todavía me falta eso voy a compartir con ustedes un ratito por aquí no está viendo raúl a louis de este méxico veracruz no manejen se va a chalón ok so como dije al principio mosher o es suelta en esta paracha cumplir la torah y hay cierta advertencia y la torah dice va a hablar de la ira de hashem que provoca la ira de hashem ayer es un dios celoso y en la torah va a explicar ya mismo vamos a explicar más adelante que provoca la ira de hashem pero moshe no está exhortando a cumplir la torah se acerca rochichana el día de juicio que se dictamina muchas cosas para nuestro próximo año y nos está preparando moshe para estar listo para empezar a hacer lo correcto para estar listo para el día de juicio y como cualquier persona en este en este sitio que vamos a dar no importa lo que haya hecho puede volver a hashem no importa lo que hayas hecho tú puedes volver a hashem sólo vamos a ver en para allá ok ahora vamos a ver de terronomio de barín capítulo 4 versículo 7 vamos a leer y dice el versículo 7 porque cuál es una gran nación que tenga un dios cercano a ella como ayer nuestro dios siempre que clamamos a él y cuál es una gran nación que tenga decretos leyes justas como es toda esta torada que yo doy delante de ustedes hoy no se nos está diciendo que hay varias cosas el versículo dice siempre que clamamos a él siempre que clavamos a hacen de verdad sabe que la gente va a escuchar que te conteste ahora te conté después en el tiempo de hashem son debes aprender a cogerlo con calma y eso vamos a hablar en esta semana vamos a dar un chibur de magia mucha gente cree magia o dicen no yo no creo en la magia pero si las personas creen en la magia y eso lo vamos a explicar esta semana en un chibur no voy a hablar de eso ahora siempre que clamamos a hashem así no contesta y el versículo dice cuál es una gran nación que tenga decretos y leyes justas mucho no está diciendo que esta torada tiene leyes y decretos justos que hashem dio para nosotros que hay que seguir noche no está dando con la introducción hablando hashem diciéndonos la grandeza la torada la grandeza de seguir la torada y si nosotros la seguimos vamos a ver bendición y el versículo 9 dice sólo cuídate y cuida tu alma de sobremanera o sobremaneramente no sea que olviden las cosas que han contemplado tus ojos y no sea que las de tires de tu corazón todos los días de tu vida y si la y se dará saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos no se nos está diciendo no te olvides de la tora la tora es algo que tenemos que repasar y estudiar constantemente igual que tenemos que repasar estudiar la tora constantemente tenemos que repasar y estudiar nuestro pasado como en el pasado ayer nos ha librado de tantas cosas y nos ha dado tantas bendiciones porque eso nos permite estar listo para el futuro porque sabemos que vivimos en un mundo de prueba que la vida a nadie le va como quiere a la persona tiene muchas contracciones contestadas pero aquí nadie que yo conozca a alguien le va a dar la vida 100% como ella quiere son en ese momento que la vida no te va como tú quieres no se está diciendo recuerda recuerda lo que ha hecho ha hecho por ti y dice que se lo recuerde a tus hijos siempre tienes que estar recordando lo que ha hecho por ti en el pasado porque si no está recordando lo que ha hecho por ti en el pasado tan pronto venga una prueba te fuiste te revelaste te olvidaste de hache en viene todo tipo de pensamiento que no nos ayuda a seguir hacia adelante y recordar el pasado en el bien que ha hecho ayer no que te pongas a recordar lo mal que ha hecho porque no vas a vivir en paz y más adelante hoy vamos a hablar de como cualquiera que haya hecho el mal puede virar y acercarse natural lo dice pero acuérdate del bien que hizo ayer me mostraron está diciendo aquí en el versículo 9 del capítulo 4 sólo acuérdate a sólo cuídate primero que tienes que cuidarte en guardar esta torada no sea que olvides las cosas que han contemplado tus ojos no olvides las cosas que ya tus ojos y los milagros que ya hacen hecho por ti que tú los viste pero nosotros tenemos una cualidad se puede decir cualidad o se puede ser una mala característica que es el olvido la persona que le gusta eso de los ángeles y cosas así como he dicho cada año tiene una función así que creó ciertos ángeles con diferentes funciones y hay un ángel en particular de la muerte que tiene muchas funciones está encargado del olvido está encargado que tú olvides el bien que ha hecho ha hecho eso tú no puedes olvidarte del bien que ha hecho ha hecho en tu vida si quieres seguir adelante si quieres vivir una vida de caos olvídate del bien del pasado y no vas a poder soportar las pruebas ahora noche nos vamos a estar nos va a advertir algo que detesta y a veces nos preguntamos por qué pasan tantas desgracias en el mundo hasta en esta paracha ahora lo vamos a ver ahora vamos a brincar el versículo 23 y el versículo 23 dice pensando también en el olvido lo que estamos hablando ahora mismo de no olvides que mucho nos está diciendo dice cuídense no sean que olviden el pacto que hachen su dios que se yo con ustedes y se hagan imágenes talladas imágenes de cosa alguna como te ha ordenado hacen tu dios porque hacen tu dios es un fuego consumidor o que consume un dios celoso ayer nos está invirtiendo aquí al pueblo de israel y a todo el mundo completo a todas las naciones de no cometer idolatría hay un solo dios no hay nada afuera de ayer lo controla todo no hay otra deidad ayer no tiene a alguien sentado al lado en otro trono un solo trono y el de Hashem y la idolatría trae ira divina dice nuestro sabio que cuando hay idolatría en el mundo hay ira divina por eso es que vemos ciertas desgracias que pasan en el mundo es porque hay ira divina porque en el mundo se comete idolatría vemos la importancia que la Torah nos está advirtiendo de no cometer idolatría un solo dios se llama Hashem un solo dios cero idolatría por favor siguen la Torah mientras más estudien la Torah van a ver la verdad si leen cosas correctas no se pongan a leer cuanto bobo hay por ahí que se cree que sabe que escribe comentario que se cree que sabe más de los que los sabios de Israel porque como si tú vas donde un doctor no tienes una un padecimiento o con el que te duele un brazo y el dolor ha tratado todos los remedios naturales y no te han funcionado y te dicen bueno cerca de tu casa hay dos personas que curan uno es un doctor que estudió medicina en una universidad por expertos de medicina y el otro es uno que leyó muchos libros de medicina pues y sabe un poquito donde quien tú vas a ir para que te cure donde el doctor que estudió medicina con gente que es experta en medicina tú no vas a ir donde el que sabe el que estudió dos o tres libros de medicina para que te cure lo mismo es con la Torah los que saben la Torah son los sabios de Israel vete a los libros de ellos y ellos te van a ayudar a entender las dudas que tú tienes esto ahora es un mensaje para todas las naciones del mundo para todas las personas que tienen dudas de donde están saliendo tienen confusión en su mente vayan a la Torah vayan a los libros de Israel y sobre todo pídales a Hashem esto una cosa que nosotros los judíos hacemos es nosotros le pedimos a Hashem que nos revele la verdad su verdad tenemos nuestros libros pero le seguimos pidiendo a Hashem que nos revele la verdad a diferencia de otras personas que se creen que tienen la verdad y lo que piden es que la gente vaya a su verdad nosotros le pedimos a Hashem que nos revele su verdad aunque tenemos nuestros libros creemos en ellos y Hashem siempre nos lleva a la verdad y son la Torah y nuestros sadikim si tienen dudas están confundidos vienen de un mundo de idolatría lean la Torah busquen de los sabios de Israel y pidan a Hashem que le revele la verdad y la verdad se les va a revelar ok ahora vamos a brincar el versículo 28 y 29 dice el versículo 28 dice vamos a ver ok vamos a darle para atrás el versículo 27 dice cuenta ya en la Torah como que se dijo el futuro de que nosotros no nos vamos a desviar y no estarás cuenta como el pueblo de Israel se desvió y servimos a otros dioses porque me incluyo porque yo no sabía en qué reencarnación mi alma estuvo atrás lo más probable es que algo hice no me puedo hacer yo el más santo no sé dónde mi alma estaba dice el versículo 27 los dispersará Hashem entre los pueblos que eso es lo que estamos ahora en el exilio después de que nos descarriamos y quedarán pocos en número entre las naciones a las cuales los conducirá Hashem eso que Hashem dice ya nos ha visto que vamos a estar ahora como estamos entre las naciones y dice que allí vamos a servir a dioses que fue lo que nos pasó en el pasado los errores que cuentan los profetas dicen que son dioses que no oyen que no comen un solo Dios es Hashem no hay otra cosa pero ahora dice el versículo 29 y ahora es que vamos a ver la promesa de Hashem a Israel y cómo de no importa donde tú hayas estado puedes acercarte a Hashem dice el versículo 29 y busquen desde allí Hashem tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma no importa lo que tú hayas hecho en el pasado sea de donde vengas si tú buscas a Hashem con todo tu corazón y con toda tu alma lo vas a encontrar Hashem es un Dios misericordioso y lo dice aquí en la Torah pero él detesta la idolatría y esto es un mundo que tiene su recompensa y tiene también lo que hacemos mal lo vamos a ver en este mundo y a veces es mejor verlo en este mundo que verlo en el mundo venidero que es un mundo eterno una vergüenza eterna Hashem es bueno que en este mundo pasajero nos da nuestros cantacitos para que paguemos el mal que hemos hecho para que en el mundo venidero tengamos una recompensa eterna el versículo dice el versículo 29 si lo buscan de todo corazón y con toda su alma vamos a encontrarlo si buscamos a Hashem con todo nuestro corazón con toda nuestra alma sea de donde quieras que tú hayas venido sea judío o no judío venga de la idolatría más grande que haya si tú buscas a Hashem lo vas a encontrar todo el mundo puede salir donde está y acercarse a la verdad búscalo de todo tu corazón dile la verdad dile Hashem estoy confundido hay mucha gente engañando por ahí diciendo falsas mentiras convirtiendo a masas cosas que no existen engañando pídelas a Hashem y busca Hashem de todo tu corazón y de toda tu alma y lo vas a encontrar y no importa lo que hayas hecho lo vas a encontrar hay una cosa que usan ciertas religiones para decir que el pacto con Israel se rompió que ahora hay un nuevo pacto la Torah es eterna y si creemos en la Torah de Hashem la Torah nos va a hablar ahora Hashem nos va a decir la promesa que nos hizo y como ayer nos va a redimir ahora vamos a ir al versículo 31 el versículo 31 dice ¿qué pasó? ¿qué pasó, princesa? ¿quieres pasar? déjame acá déjame verte déjame verte ok vamos a buscar la promesa que Hashem que Hashem le hace a Israel dice porque Dios misericordioso es Hashem tu Dios no te abandonará ni te destruirá y no olvidará el pacto de tus padres que Él le juró Hashem nos está diciendo Hashem nos prometió un pacto a nuestros padres y nosotros hemos hecho el mal pero Hashem es un Dios misericordioso que nos que le prometió un pacto a nuestros padres a Bani Isaac y Jacob y Él nos va a redimir el pacto está con Israel el pacto está con nosotros no ha ido a ninguna otra persona ni a ninguna otra persona ni a ningún otro ser el pacto está con Israel si tú quieres aprender los caminos de Hashem tienes que pegarte a Israel y Hashem nos prometió aquí que nos va a redimir que al final y al cabo va a tener misericordia a nosotros porque hizo el pacto con nuestros antepasados Abraham Isaac y Jacob y la Torah está clara y la Torah ninguna palabra de ninguna otra persona puede ir por encima de la Torah que la Torah acaba de decir aquí y no olvidará el pacto de tus padres que les juró Hashem juró el pacto de nuestros antepasados eso nada nos va a quitar la promesa que nos hizo Hashem 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 está temprano nos va a redimir nos va a traer a nuestra tierra santa va a redimir a las tribus exiliadas va a traer a nuestros justos y veladeros mesías que no ha llegado va a llegar pronto y todo va a estar bien en su tiempo Hashem nos va a redimir y por último el versículo 39 dice versículo 39 haz de saber este día este día hoy para las próximas para pasar en las naciones también pero este día hoy haz de saber este día y haz de fijar en tu corazón que Hashem Él es el Dios en el cielo arriba y en la tierra abajo y no hay otro no hay otro este día hoy viernes un solo Dios es Hashem Hashem le está hablando está hablando a nosotros y también le está hablando a todas las naciones un solo Dios este día que hay un solo Dios no hay nada fuera de Él y observarás sus decretos y sus mandamientos que yo te ordeno este día hoy porque la Torah es eterna hoy para que Él te beneficie a ti a tus hijos después de ti y para que prolongues tus días sobre la tierra que Hashem tu Dios te da por todos los días la tierra que Hashem te da por todos los días la tierra de nosotros siempre va a ser de nosotros y Hashem nos la va a dar es de nosotros tarde o temprano vamos a volver a nuestra tierra santa vamos a volver estamos en exilio pero es nuestra tierra y Hashem nos va a redimir Hashem nos prometió somos su pueblo no hay otro pueblo para verlo que quieren ser parte de nosotros pueden ser parte de nosotros y si usted no quiere ser parte del pueblo Israel no hay problema Hashem lo va mal porque usted es una persona entre las naciones que sabe que hay un solo Dios un Dios verdadero y es el Dios de Israel y es el Dios de todo el mundo porque Él los creó a ustedes Él creó a cada persona de este mundo lo que pasa es que el pueblo judío tiene una misión tiene la Torah tiene que cumplir su misión hay otras misiones no vamos a entrar en esos detalles ahora un solo pueblo Israel y Dios sigue el siguiente por Israel y el pacto es eterno el pacto no sea abolido como esas disparates que dicen y como dije antes si usted se quiere curar de una enfermedad usted va a ir de un médico profesional que aprendió de otros médicos profesionales usted no va a ir a aprender de cualquier bobo que lee dos o tres libritos y ya se cree que es el más sabio vayan donde los que saben de verdad que son nuestros rabinos que han aprendido de generación en la nación este Moshe Rabenu y si no sabe cómo es de generación en la nación les recomiendo que busquen los libros de Rambán que Rambán y la Mishnah explican todos los libros de nosotros ellos explican de todo cómo se transmisió la Torah hasta hoy lo que pasa es que la gente escucha falsos líderes o falsos locos que se ponen al disparate que no saben y la gente se turba es parte pero por eso es que tenemos que buscar la verdad y buscar la Torah la Torah es la que nos va a revelar la verdad y pídele a Hashem que te revele la verdad si estás viendo este video es porque Hashem de millones de personas te ha escogido para que despierte una llama dentro de tu alma para que te acerque la verdad que es la Torah Hashem a Shalom vamos a ver por aquí quien nos está viendo por aquí nos está viendo María a Shalom a Rivka a Ana a Guadalupe a Rudy Shalom Rudy a Iván a Salvador está viendo mucha gente Salvador México Argentina Chile Perú Guatemala Paraguay Uruguay se me olvidaron todos los países de Sudamérica de El Salvador chile no me acuerdo de todos los países de Sudamérica Brasil no me por aquí siempre no hay alguien de Brasil no hay gente de España nos vende que país era que esta muchacha que ella me llamaba ella era de un país europeo y se mudó para España nos vende España de todos lados nos ven para los Estados Unidos Canadá Cuba Santo Domingo Puerto Rico gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el video desde Texas desde Odessa Texas a Lili a Anish a Bachelón a Karina a Karlova desde Ciudad México gracias a todos por vernos gracias por sacar un timbito para vernos por favor hay un botón ahí en su pantalla en español se dice compartir en inglés se dice share por favor compartanlo y que este mensaje llegue al mundo vamos a pedirle todos nosotros vamos a pedirle hoy a Hashem que nos revele la verdad que nos revele la verdad que nos enseñe su Torah y que nos acerque a la verdad y la verdad como dice la Torah es un pacto eterno para Israel la verdad está en Israel a mucha gente no les va a gustar esto la Torah es una pacto es para Israel el pacto eterno Hashem nos va a redimir nos va a llevar a nuestra tierra estamos sufriendo un exilio cometemos hacemos muchos errores nadie es perfecto aprendemos nos levantamos y dice la Torah como dice en el video que cualquier error que hayas cometido si buscamos a Hashem de todo corazón y con toda nuestra alma Hashem es un Dios misericordioso que nos va a acercar a Él tenemos que buscarlo de todo de Perú aquí no estoy de Magneria de Perú Shalom Alejem a Pineda Shalom gracias a todos de Lima Perú Shalom Alejem mucha gente Baruch Hashem que le puedo decir Shalom bendiciones que Hashem tiene todas las peticiones de tus corazones no se olviden de que allá arriba hay un Dios que parece que está lejos pero no está lejos está más cerca de lo que nosotros creemos lo que tenemos que clamarle a Él y a veces no nos contesta porque Él tiene que permitir que pase ciertas cosas en nuestra vida que nos va a quitar ciertas malas características arrogancia cosas que tenemos que mejorar y a veces Él parece distante pero Él está ahí es como un padre que tiene un hijo y lo está enseñando a caminar el padre está al lado del hijo y el hijo cuando está dando sus primeros padres se cayó y mira a su papá ayúdame papá pero el papá está ahí mirándolo para que el nene aprenda así es Hashem Hashem quiere que nosotros demos ciertos pasos en su camino pero Él está ahí no lo vemos pero Él está ahí créanme que Él está ahí y mientras más santidad llevamos mientras más cosas correctas hacemos vamos a sentirlo más por eso es que yo hablo mucho de santidad de hacer lo correcto y si no estás haciendo lo correcto comienza a hacerlo la Torah nos dice que de cualquier lado si lo buscas de corazón lo vas a encontrar y vas a encontrar su misericordia eso no pierda la esperanza no pierda la fe Hashem siempre está con nosotros Shalom a Ángel a Erika a Bertran Shalom alejen a todos Shabbat Shalom todavía aquí estamos a dos horas para que empiece Shabbat todo lo bueno bendiciones a cada uno de ustedes que Hashem abra el tesoro de bienes gratuitos en su misericordia nos contacta las peticiones y nos acerque a Shabbat Shalom hasta luego hasta luego hasta luego Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom